¡Ah, Dios mío! Pero este es un quilombo, este es un golpe de Estado. Pero ¿cómo le han hecho esto a mi amigo Fernando Lugo de Paraguay? Y si Lugo ya no va a ser presidente, ¿quién se va a encargar de hacer más hijos en Paraguay? Me pregunto yo. Dios mío, yo no reconozco a este nuevo presidente boludo paraguayo. Ve a hablar. Y acá, debajo de la tira cómica de Mafalda, ¿qué dice? Bolivia es un polvoril. Los policías no aceptan el nuevo aumento del sueldo del Evo. Los quieren sacar de palacio y gobierno. ¡Qué barbaridad! Y acá, ¿qué dice? Noticia Internacional. Ollanta dice, conga va. Pero hay un serrano come mote. Por lo que me encanta el mote, digo el mate. Dice que no va. Que va a sacarlo al presidente del poder. Pero, ¿qué pasa? Primero es Paraguay, luego sigue Bolivia, después Perú. ¿Quién sigue? Argentina. Dios mío, ¿pero qué es esto? Sante Vita, iluminame, que no me saquen del poder. No quiero volver a ser pobre. Ay, Dios mío. ¿Y dónde está el negro gorosito? ¿Negro gorosito? Escuchame. ¿Dónde está, negro? Negro gorosito. Pero, negro, ¿qué pasó? Estas son horas de llegar. ¿Por qué te demoraste tanto vos? Disculpe, es que me vine en micro, pues. ¿En micro? Sí. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es decir, baja Fosu Gatti, baja Boronesi, baja Gasilazo La Vega, baja Jorge Chávez. ¿Y? Nunca dijeron mi nombre y me fue hasta Chacarí al estante. Pero tú miras que no se voló. Déjate de joder, déjate de pavada. A tener los invitados, tenemos invitados de nuevo. Ah, es que de paso pasé por ahí, pues me dieron el trofeo de Cinta Roja Blanca y Nacional 2011 para el chifo a San Joilao. Ah, qué bueno para San Joilao. Qué bueno. Bravísimo, me encantó. Felicitaciones a San Joilao. Avísame si ya llegó el primer invitado. Ya. Muy bien. Llegó, ¿no? Muchas gracias y bienvenidos a Cenando con Cristina. Cristina, gracias, gracias, muy amable. Pedí de verdad. ¿Ya llegó? Ya llegó el primer invitado. Ya está. Atención. Mi primer invitado tiene que ver con el baile. Es uno de los más destacados coreógrafos del país. Arturo Chumbe. Vení, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás, mi amor? He venido a bailar contigo. ¿Verdad? Vamos a bailar. Un cha-cha-cha, un merengue, una salla. Una lambada tenemos que bailar. Yo te cargo con una salla. Pero con grúa me tenés que calar. Tengo mucha fuerza, mucha fuerza. Vamos, vamos. Un saludo, Arturito. Gracias. Gracias. Mira dónde te llamó la Casa Rosada. Es perfecto, espectacular. Buenos Aires. Tengo mucha hambre, mucha hambre. Ah, qué bueno. Mira. Disculpame, mira, Arturito. Bueno, de todos los bailes que te ha tocado, toda la gente que te ha tocado bailar, decime, ¿quién te ha tocado así con dos pies izquierdos? ¿Quién ha sido? Dos pies izquierdos, bueno, este... Diego Diboz. Diego Diboz. Diego Diboz, dos pies izquierdos. El que está en la academia ahora. Ahora está en la academia, el profesor de canto, porque no le funcionó bailar, entonces... Está cantando. O sea, desorejado para bailar. Muy desorejado, pero felizmente después conocí a Deli y Madrid, que estuvimos en México. Estuvo muy bien. Espectacular. Ahí ya nos sacamos el clavo bailando bien. Te sacaste el clavo. Sí, muy... O sea, este hombre es un carpintero, este hombre. Lo que pasa es que los zapatos de Diboz que ponen el clavo, a veces pasa la suela. Muy bien. Es algo complicado. No sabía que de vos bailando eres un cangrejo. Ponete cómodo, ponete tu casa. Oye, Dios mío, qué tal quebrado. ¿Este conocido ya llegó el segundo invitado? Llegó el segundo invitato. Ah, qué bueno, bueno. El segundo invitado es productor, artista y pionero del movimiento drag queen del Perú. El señor Juan Carlos Ferrando. Ahí está Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? El señor, el nivel. Me encantás, Juan Carlos. Cuando salís como drag queen. Dime, ¿cómo así te decidiste a ser drag queen? Contame, cariño. Disculpame, déjame chupar un poco. No, para esas cosas no hay que decirse. Eso nace, te nace, te gusta. Y ¿sabes qué? Me voy a morir haciendo lo que me gusta. Me gusta ser productor, me gusta ser actor, me gusta ser drag queen. Hago lo que me gusta y vivo feliz. Eres feliz, me encantan todo eso, los colores, los brillos, todo eso. Me encanta el deporte, me encanta, estamos viendo Wimbledon. Me gusta mucho el deporte, no lo creo, ¿eh? Wimbledon, muy bien. Bueno, sentate, ponete cómodo. ¿Gorosito llegó el tercer invitado? Llegó el tercer invitado. Amigos, mi tercer comensal. Es uno de los más cotizados maquilladores del medio, ¿eh? Basta de preámbulos. Aquí está, alfombra roja para el único Miguel Ángel. ¿Cómo está Miguel Ángel? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Dios mío? ¿Cómo está Miguel Ángel? Dios mío, pero qué alto eres Miguel Ángel, ¿eh? No, tú sabes que estoy con las medidas exactas. Sí, pero has visto con Don Chalo su pantalón de dragón, mirá. Señor director, por favor, ahí está, mire eso. Dragón, Dios mío, pero qué largo. Tú dragón, Dios mío, se va por toda la pierna. Me agüenta toda la pierna el dragón. Deje de la huella que se usa ahora. Claro, todo cabezón el dragón. Una lengua tiene. Una lengua larvísima. Me gusta, por favor, me gusta tu color de ojo. A ver, una ponchada a los ojos de Miguel Ángel. Ahí está, mire, me parece poseído. Contame, Miguel Ángel, de todas las miles de mujeres que han confiado en tus manos mágicas. Dime, ¿cuál es el rostro más perfecto que te ha tocado maquillar? Bueno, tú sabes que hay muchos rostros aquí en Lima. Tenemos que nosotros estudiar para cada tipo de rostro, porque todos los rostros no son iguales. No son iguales. Y no puedes hacer un mismo maquillaje para todo el mundo. Claro. Entonces tenemos que adecuarnos para el tipo de... Un maquillaje especial, el rostro. Claro, los trucos. Si es ovalado. Claro. Y entonces uno tiene que hacer según la forma del rostro. Muy bien. Y por ejemplo, si tuviera la cara de Selma Galvez, ¿qué haría? No, me vuelvo loca. Gracias. Sos grande, Miguel Ángel. Qué alto está Miguel Ángel. Ya llegó el cuarto invitado, por favor, decime. El cuarto invitado de honor. Muy bien. El cuarto invitado de lujo, ¿eh? De lujo. Él también es un gran maquillador y de gran éxito. Es conductor de televisión y cuando dice las cosas no tiene pelos en la lengua. ¡Carlos Cacho, pasa, querido! ¡Carlitos Cacho, mi amor! ¡Ay, cómo estás, cómo estás, cómo estás, qué lindo! Qué más bello, pero qué bello se te ve. Otra vueltina para atrás. Lo juro. Siempre para la vuelta, Cristina. Oye, pero ¿y esta mesa, Cristina? Una mesa de lujo te hemos invitado, Juan Carlos. Pero me siento en las jarritas. Entrada, Dios mío, qué barbaridad. Perdón, esta es la casa rosada. Se nota, claro. Y viene rosada. Pantale, Carlitos, dime. ¿Cómo te está lleno tu secuencia de belleza en el programa de Lorena? Entre tú y yo se llama, ¿no? Entre tú y yo, siete horas. ¿Es verdad que acá un mes tú vas a conducir el programa y ella va a hacer el maquillaje? Te conozco, Carlos. Sos bravo, ¿eh? No, no, no. Y ahora tú eres argentina. Solamente dos días por semana. Nada más, una cosita pequeña. Te va muy bien, la gente te ve. Sí, muy bien, sí, la gente lo ve. Me encanta. Está muy divertida la secuencia. Está muy bonito. Está viendo tu maquillaje, está precioso. Qué linda mesa. Claro. ¿Qué hay de menú? Bueno, vas a ver. Ponete cómodo, Carlitos, por favor. Dios mío. Oiga sobre el pato. Si no hay pato, cabrito. Y si no, chico. Bueno. Esa es la cuela lo que hay de cabrito. Comía de casa. Una cosa, antes que venga la cena, porque, bueno, es un gusto tenerlo a todos ustedes aquí en la mesa cenando con Cristina. Dime, cuéntenme, chicos, cuando ustedes estaban en la escuela, había esta cosa del bullying, la clave. ¿Qué pasa con los jóvenes? Dijo yo. Lo único que falta es que cambien el juego este de la clave y juegan uno nuevo que se llama Teclavo. ¿Vos, Miguel Ángel, has jugado ese juego? No, no, pero jugaba en las escondidas. Ah, en las escondidas. Dime, siempre te encontraban o no? Sí, siempre te encontraban. Qué rara la oscuridad. En la oscuridad. Claro, te voy a decir, claro. En los baños. Claro, te encontraban. A pasivos no pueden jugar Teclavo. Bueno, pero eso del bullying siempre existía en los colegios. Por supuesto, en todos. El Callejón Oscuro. ¿Callejón Oscuro? Yo no sé. Matajente, Matajente. Yo jugaba Matajente. ¿Cómo? ¿Jugamos el Tupac Amaru? Acá hay más de una de las piernas como Jaloro. Bien. Imagínate, te vas a las escondidas, viene el Callejón Oscuro y luego Matajente. Matajente. Qué bravo. ¿Alguna vez has jugado bullying? Esa cosa viene con el colegio. No, ¿qué cosa voy a jugar bullying? No, esa cosa. No, no. A mí se me decían cacho, si te agachas, ya vas a pisar y dormir. Y a vos, Juan Carlos. Yo no lo necesitaba porque en la casa me los ponía mi papá. Mi papá se entrenaba conmigo, chistes de calvo, chistes de gay. Yo era el salado. Muy bien, ¿y a vos, Miguel Ángel? Colorado, te decían. ¿Qué decían? Colorado. ¿Colorado? Sí, sí. ¿Por qué te decían Colorado? Me ponía rojo siempre. ¿Te ven siempre Colorado? Sí, la libreta. Mucho rubor. Era muy chiquita. Era por la libreta, todos eran gozosos. Una cosa, ustedes han viajado en combis, me imagino alguna vez, ¿no? Se los pregunto porque la Villarán, la alcaldesa Lima, ha prohibido terminantemente la música y el transporte público. Basta ya de cumbia, de reggaetonero y todas esas cosas. Se debe escuchar solamente música clásica. ¿Qué opinan? ¿Pero qué cosas has traído? Pollo enrollado. Enrollado. ¿Y esto de acá qué cosa es? Berenjena china. ¿Y la ensalada? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué le parece que la alcaldesa ya quiere sacar esto? A ver, Carlito, ¿qué opinás? Bueno, no sé, yo pienso que no tiene nada que ver. Me dice que te desconcentra. Manejando, el cobrador. No sé, la música. Dice que se hervé todo, Ben Chopin, o sea. Con lo horrible. No, pero yo pienso que parte del folclor de nosotros es esas cosas, los buses pintados en el oriente peruano, la música. No es verdad. Es parte de nuestra sin gracia. Además, los chicos que se van a cantar a las comis, a las migas, yo le digo, ¿de qué se van a recursear? Ellos logrados, Dios mío. Pero a mí hay cada gente ordinaria. Hay gente que sube por lo bueno y gente que sube los que son amantes a llevarse las cosas ajenas. También es un poco peligroso, porque la gente está distraída escuchando música y ahí te jalan algo por ahí. ¿Tú qué? El que va a felices en los baches. Yo no vi en combi hace muchos años. ¿Qué música te gusta? Me gusta la música lenta. ¿La música lenta? Me gusta... ¿Como cuál, por ejemplo? Beethoven, ese tipo. ¿Vos sos clásico de una música de cámara? Sí. Qué bueno. ¿Cuál más te gusta? ¿Sofín? El Trabinski por el pájaro de fuego. Señor, salsichón volteado. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más tenemos? A ver... ¿Y este qué plato es, querido? Salsicha con huevo. Ya está. Muy amable. Se te hizo agua la boca. Muy bien. Y sí, vance, por favor. Sí, ese chico, Arturo, Miguel Ángel, Juan Carlos... Yo veo en todas tus cenas que nadie termina los platos enteros. Yo sí he venido a comerles. Qué bueno. Vamos, hay que terminarlo. Pero vos, contame, que están sirviendo. Dios mío, ¿qué es eso? El último plato previsto de esta persona. ¿Cuál es? A ver... ¡Pato! Este me vio con careja de Aníbal. Pero qué sé. Yo no sé. Pato y chancho, para mí que hay un directo. Esto es bien jugoso hoy día, ¿eh? Mirá. Qué rico. A mí es el primer más largo. Entonces, me he borrachado por una vez. Dime una cosa. ¿Ustedes están de acuerdo con la destitución esta del director del penal del Urigancho? ¿Cómo se llama el coronel? Garay, ¿no? El coronel Garay, por todo, porque quiso hacer un nuevo cambio de look a todos los presos. ¡Me lo arrapó la cabeza! Tú y yo seríamos en crisis alternas, porque no tenemos que hablar. ¿Qué culpa tiene el coronel que sea hincha de Jean Marco? Pregunto yo. ¿Vos, por ejemplo, te gustés, Miguel Ángel? Bueno... Es el cambio de look. Están pelados todos. No, no, no me parece. ¿No te parece? Pero por quién está bien. Por quién, pero... Ellos no querían tampoco. Pues no puede existir a una persona. Orden, limpieza y todo lo demás, perfecto. Pero, Miguel Ángel, ¿acaso un look te convierte en un delincuente? No, no. Ahí está. Lo que pasa es que me habían informado. Es que es un delincuente el que te maquilla, Cristina. Lo que pasa es que los años no pasan en vano, Carlito. Entonces, ¿sabes que el voto, los hilos rusos? Mirá cuando... El plasma, el plasma. Eso sobre todo. No sabes las transfusiones que me dan todas las mañanas. Levanto una ciega y se me recoge una nalga. No sabes lo destemplado que estoy. ¿Qué llorás? Llorás. Estaba morir sobre dosis de botox. Sí, imagínate. Ayer, por ejemplo, me acordé del Néstor Kirchner y lloré por la oreja. Imagínate. Acá me sale la lágrima. Es terrible. Bueno, sírganse, por favor. ¿Qué es eso? La salsa para el patito. La salsa para el pato. Un cojo de 10 en la cara. Ya, de... ¿Me parece o estás mojando el pato? Sí. Lo estás mojando, lo estás empapando. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Levi. ¿Cómo? Levi. ¿Tu nombre me dijiste? Nombre de pato. Robert, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias. Más tarde. Ponete bien. Más tarde para que me bajes el chaufa. ¿Qué pasa? Que él es... De la casa, de la casa, de la casa. No sabés la verdad. No sabés. Bueno, esto... Ha salido un nuevo grupo hablando de la justicia. Que se llama... Un grupo que se llama las mariconitas del sabor. Un grupo fabuloso. Ajá. ¡Baila, mi. Yo no te he visto. ¡Hoy, baila, mi. Yo lo vi a San Tom y estaban ensayando y nunca lo he visto a Santiago de Traca. He reído. Las ecocéntricas son sensacionales. Son estupendas. Sensacionales. Son muy divertidas. En Can Tom. Lo he visto. Sí, pero ¿y cómo se mueven? Son así bien, pero cuando se mueven se escucha un sonido de maraca, no sé por qué. Miguel Ángel, ¿cómo me lo podés explicar? Son eléctricas. Eléctricas. ¿Ustedes qué cosas creen? ¿Que se lleguen a juntarlas con madres Gisela y Magali? ¿Creen que se encuentren? Porque ahora Magali ha dicho que no, que hace tiempo la Gisela no se mete un chiquitingo y esas cosas. No le creen. No le creen. No le creen. No, que no es verdad. No, pero las dos manejan muy bien la cosa. Una suelta, la otra recoge y las dos juegan. A mí, a mí parecer, a mí parecer, yo no perdonaría todo lo que ha dicho la que dejé Miss en ese caso. No sé que sea rencoroso, pero han habido excesos en el pasado que no lo dejaría ahí. No, pero ahora se hablan muy bien. Han brindado con pisco y todo eso, ¿no, Carlitos? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que deberían de juntarse. Es el juego de la televisión. Una vez, una vez. Ya está. Una vez, todo lo que te han dicho, yo no podría. Pero serían 50 puntos de rating. Pero saco al chofer de parro de todo lo que decía que había hecho. No, no puede. No, por favor. Hay que vivir en paz. La memoria no se borra. Me encanta. Hay que vivir en paz. Disculpame, yo te quiero mucho. No estoy de acuerdo con Juan Carlos, pero me encanta lo que yo. Porque estas cosas, los problemas es que olvidarse. Estas cosas como nosotras. Dejalo atrás. ¿Sabes cómo? Atrás y asimilarlo. Tula se nos casa. A ver, ¿a qué opinan? Porque ella ha dicho que quiere una boda costumbrista. ¿Ustedes se imaginan cómo se ha hecho? En vez de un buffet, me imagino que va a ver una pachamanca de la norma francesa. En vez de, qué sé yo, de un champán francés, puede haber una chicha de Jorenbalde, ¿no? Y en vez de hacer un buffet, ¿qué será? No sé, que digo yo, un atado de ruda. Pero también, me encanta la Chola Power, me encanta. Pero Tula se está casando hace más de un año, te aviso. Se está jugando larga, ya. No se casa, ojalá sea feliz. Las bodas demoran, hay que organizarlas bien. Van a aparecer las bodas de Canan. Este hombre lo puede estar sin tocarme, este hombre. En Argentina ya está legalizado el matrimonio gay. ¿Qué falta para que esto llegue al Perú? A ver, Miguel Ángel, vos que te has enfocado cuatro patos. Bueno, ¿qué falta? El pato me está atorando. Me está atorando el pato. El pato me está atorando. Por eso te digo, o sea, en Argentina está legalizado. Igual en Holanda, en Inglaterra. ¿Qué falta para que llegue al Perú? Mucho. ¿Qué falta? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿Falta un trozo? ¿Qué falta? Un trozo, ¿qué ha sido la ley? ¿Cómo sobra? Sí, pero no dan la ley todavía. No dan la ley. Pero vos estás de acuerdo con eso. Sí, yo me voy a la Argentina. Por eso he venido a hablar contigo. Casualmente, ayer hemos desfilado y en el carro de nosotros tenemos un gran detrés. No al matrimonio, ojo, pero sí a la unión civil. Es otra cosa distinta. Por eso, para que no sigan confundiendo que todos queremos ir de blanco. Yo de blanco parecería la torta de la fiesta. No, no hay nada. Pero, por eso, no. No, no hay nada. Pero, imagínate, una refrigeradora. Es horrible. Ahí va la refrigeradora mil coqueta. A esta torta ya le sacaron la que yo la sacaba. No, hablando en serio Que nos quiten Pero bueno, decilo, decilo Eso de que Unión civil Unión civil y que hay un patrimonio compartido Y que yo como con Alfredo Vivo 33 años Merecemos tener una herencia Que heré de él, si me pasa algo a mí Si voy al aeropuerto Y quiero asegurarme Que dejarlo como beneficiario No lo dejan porque no es familia O si me muero y quiero que me queme Y no tengo familia Él no puede decidir que me queme Valores tan pequeños Yo sé que tú no estás de acuerdo Que hemos peleado toda la vida por los derechos Por esos derechos lucho yo Por mi derecho, porque yo tengo pareja Y como yo somos un montón Un montón de Namines, un montón de Juan Carlos Un montón de transexuales Por eso peleamos Y con el corso como ayer O como lo hicimos en Trujillo Porque desfilé por la Punta G Qué bueno Esté siempre cantando el subliminal Estuviste sermoso Lleno de brillo ¿Para qué te quieres casar? ¿Quién te va a hacer el moño El día que te casas? Me voy a dejar crecer las cejas Y me pido para atrás Yo te puedo enseñar el bares, por favor Yo te enseño el bares Yo te enseño el bares ¿Vos le enseñaste? Yo le enseño el bares Porque yo preparo muchos novios Para sus bodas Él entrenó a la psicopótamo De fantasía de Walt Disney ¿Vos le encargar el bares? No, yo le encargo el bares Los ensayos ¿Y cómo sería el tocado le pondría? Con clavos ¿Y vos qué pensás el matrimonio gay? Una grapa ¿El matrimonio gay? ¿Tú te acuerdas? No, siempre lo he dicho ¿Ni la unión civil no te interesa? No, pero qué cosa Es una tontería El amor no está, este No sé, legalizado No te garantiza que te van a querer más o menos Pero vive dentro de un entorno De un sistema Que te pide derechos Ahí está Yo estoy en el aeropuerto Y quiero dejar Al pedo como mi pincel No me dile su cosa en la cara Y me pasa algo a mí Viene toda la familia De ya sabe de dónde Y lo deja Alfredo en la calle No, ¿qué le respondes, Carlos? Hay mucha gente que piensa como ti Sí, también Haré una huijam Bueno Es una misa negra Me casaré Es una misa negra ¿Vos, Miguel Ángel ¿Estarías dispuesto a casarte? Yo sí ¿Sí? Yo no ¿Te casarías? Yo sí Pero no es un matrimonio gay Es una unión civil Unión civil Claro, feliz Nada más Y con los invitados El padrino Yo tengo muchos años también con una persona Así muchos años ¿Y eres muy feliz? Muy feliz Muy bien Qué lindo Me encanta Se nota el brillo la felicidad De verdad Y por ese gusto Comete el quinto pato Muy bien Muy bien Muy bien No más acá Ve acá Ve acá Ve acá, querido Ve acá, querido Gracias por todas las cosas Cómo nos atienden Eres un amor Te encanta agarrarme las bolas Bueno El 28 de julio Esta semana se celebró El Día del Orgullo Gay Vos desfilaste, Juan Carlos Te decía que te vi lleno de brillo El jueves desfilé en tu tío Nunca había visto un carro alegórico ¿Tú no sabes lo que fue el traje De Juan Carlos Hecho de envolturas De tortis ¿De tortis? Si aquí es una cosa Reciclada No sabes Para que el camión repartidor ¿Vos desfilaste Miguel Ángel? No, no, no pude desfilar ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no desfilaste? Los bebés ¿Los bebés? ¿Los bebés? ¿Pero cómo que no? ¿Los bebés no te dejan de desfilar? ¿Los bebés no le dejan Que tan grandes los tenés? Los bebés ya te dejan de desfilar así Como chatín Como si Ya el chatín que te está mirando Los bebés tienen 22 años Los bebés tan grandes los bebés Bueno chicos Gracias por haber estado aquí En la cena con Cristina Un aplauso para ellos Para Pablo Tumbe Para Miguel Ángel Juan Carlos Ferrando Carlos Cacho Salud, salud Realmente algo que quieran agregar Algo a su público Por ejemplo Arturo Chumbe Por ahí está tu cámara No se olviden Todos estamos en las escuelas de baile Yo tengo dos En San Borja Y en Los Olivos Pronto en San Miguel Así es que los invitamos Entren a la web A chumbe.net Para todos los shows Y para la escuela de baile Ay que bueno ¿Esto es Juan Carlos? Yo voy a invitarlos a la jarrita Que estamos escenando La jarrita en la jarrita La perra de las galaxias ¿Cómo se llama? La perra de las galaxias ¿Sí se llama el show? ¿Tú sabes que no es que sale como chuvaca Como marica? Yo salgo de la voz De chú y de vaca Y colgando en el achurito Oye este Un saludo por favor Bueno mis amigas Ya saben El 241 16 16 Ahí se comunican conmigo Qué bueno Qué bueno Gracias Miguel Carlitos Cacho Por favor La gente te quiere Como siempre Los martes y jueves Con notores Entre tú y yo Y maquillando como siempre Gracias Muchas gracias Y gracias a Sanjo y Lau Sanjo y Lau Felicidades Ya con el trofeo Y riquísimo todo Sanjo y Lau Qué maravilloso Muy bien Muchas gracias Saludos otra vez Un aplauso para ellos Y seguimos con el programa Cenando con Cristina Ordinarias Saludos